Gracias, Fran. Los arqueólogos han descubierto un gran poblado aborigen en el yacimiento de la fortaleza, en el sur de Gran Canaria. Este enclave era conocido por una leyenda de la que no hay constancia histórica sobre suicidios de los aborígenes. La fortaleza de Tirajana es un enclave muy completo para los investigadores porque tiene casas, restos funerarios, grabados y cuevas con pinturas. La fortaleza, uno de los monumentos naturales y arqueológicos más relevantes de Gran Canaria, atesora la leyenda de Atis Tirma. El grito que los aborígenes lanzaban al arrojarse al vacío para no ser detenidos por los conquistadores, una leyenda que hoy sabemos falsa. No hay ni una reseña en las crónicas que la vale. De lo que sí hay constancia, gracias a las nuevas investigaciones arqueológicas que realiza Tibicena, es de la existencia de un antiguo poblado aborigen. Estas piedras que tenemos a nuestras espaldas, pues lo que están estapando un gran poblado, tenemos 500 años de historia, bajo las piedras. Que nuestro trabajo en este momento es retirarlas, sacar a luz ese gran poblado posiblemente compuesto por tres grandes calles. En 2012 los arqueólogos limpiaron este paraje y descubrieron que las piedras no eran de bancales sino de casas. Ahora con la nueva campaña de excavaciones han aflorado los cimientos de siete viviendas, algunas de planta cruciforme. Los investigadores están convencidos de que aparecerán más estructuras en un yacimiento muy completo. Con la variedad de restos y porque están todos muy conservados. En cuanto a los restos tenemos, cuevas pintadas, cuevas con muertos, túmulos funerarios, cuevas de habitación, estructuras de habitación. Tenemos gran cantidad de bancales o posibles murallas, no sabemos bien qué son. Grabados rupestres, estructuras posiblemente cultuales. Este yacimiento está compuesto por tres grandes macizos rocosos. La fortaleza chica que se encuentra a mi espalda atesora los vestigios funerarios de este gran parque arqueológico. Tiene túmulos descubiertos hace tan solo tres años y cuevas que desgraciadamente han sido expoliadas por la falta de vigilancia. Y también faltan papeleras ante la afluencia diaria de turistas, unos visitantes que primero pasan por el centro de interpretación inaugurado este año, gracias al impulso sobresaliente que la anterior corporación del Cabildo dio al patrimonio histórico.